El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor Pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato Y se voltea hacia abajo Porque todo el día He extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama Pero no me abre las puertas de su corazón Me dice Señor Pero no hace mi voluntad Sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí Y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos Haced derechas mis sendas Allanad, allanad Quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes Su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo ¿Por qué te jactas de maldad? Oh poderoso La misericordia de Dios es continua Agravios maquina tu lengua Como navaja afilada Hace engaño Amaste más el mal que el bien La mentira más que la verdad Has amado toda suerte de palabras perniciosas Engañosa lengua Por tanto Dios te destruirá para siempre Te asolará y te arrancará de tu morada Y te desarraigará de la tierra de los vivientes Verán los justos y temerán Se reirán de él diciendo He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza Sino que confió en la multitud de sus riquezas Y se mantuvo en maldad Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre Te alabaré para siempre porque lo has hecho así Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de los santos Dice el necio en su corazón No hay Dios Se han corrompido E hicieron abominable maldad No hay quien haga bien Dios de los cielos miró sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido que buscara a Dios Cada uno se había vuelto atrás Todos se habían corrompido No hay quien haga lo bueno No hay ni aún uno No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan Y a Dios no invocan Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti Los avergonzaré Los avergonzaste porque Dios los desechó O si saliera de Sion la salvación de Israel Cuando Dios hiciera volverla de la cautividad a su pueblo Se gozará Jacob y se alegrará Israel La gracia del Señor sea contigo pueblo Vamos a continuar con lo que estábamos hablando el día de ayer El espíritu El espíritu de ramera que anda ejerciendo en estos días En los aires Y su forma de ataque La forma en la cual está este Engañando A el pueblo de Dios En el nombre de Jesús Ato todo espíritu contrario Al espíritu santo de Dios Cualquier espíritu que esté en contra Operando en los corazones de las personas Que les impidan Tomar decisiones por su propia cuenta Sean atados Para que las personas sean libres de decidir Y que las escamas de los ojos sean quitadas Y del entendimiento Para que puedan entender la palabra Y mirar con sus ojos espirituales El camino que están caminando Y se arrepientan de sus malos caminos Y se conviertan a Dios En el nombre de Jesús Como te había dicho Ayer estuvimos hablando de estas cosas Y vamos a continuar con ellas Porque es necesario que tú sepas A dónde estás parado O más que nada en el camino que estás caminando Para que de esa forma Huyas como preciosa gacela Para que escapes de la Habla del cazador ¿Entiendes? El Señor está buscando Que su pueblo habla Abra los ojos A través de la palabra Del Espíritu Santo de Dios Estos ojos van a ser abiertos La única razón Que previene que estas cosas sucedan Es la dureza de corazón De un hombre que no quiere ver la realidad Que no quiere ver la verdad Que se autosiega Cierra sus ojos a propósito Todo aquel que está cegado O que el entendimiento está entenebrecido Y de verdad quiere conocer a Dios Va a salir a libertad Pero aquel que quiere permanecer en tinieblas Que quiere permanecer en esclavitud En esclavitud va a seguir Porque así es como tiene que ser Dios no forza a nadie Dios quiere que los hombres lo sigan Con todo su corazón Con toda tu mente Y con toda tu alma Entonces Regresando al libro de proverbios Capítulo 7 Donde habíamos estado hablando ayer Que no alcancé a terminar El tiempo aquí se me va muy rápido A lo mejor vamos a tener que agarrar dos horas Para ver si me Puedo extender o explicar Exactamente como Dios quiere que entiendas las cosas Nos habíamos quedado en el versículo 20 Ayer o 19 más bien Cuando habla que el marido no está en casa Esta mujer va a ocasionarte Como dice arriba Embriagarse de amores Mientras el marido no está Para aquellos A aquellos únicamente Que somos nacidos de nuevo A los que se nos fue dado el Espíritu Santo por promesa Nosotros tenemos un marido Este marido Es Jesús Él es nuestro marido Es nuestro novio Somos la iglesia Somos su cuerpo Somos la novia Como tú quieras llamarle Entonces ya tenemos Un marido Y este marido va a venir Va a regresar Como dice allí En el tiempo señalado En el versículo 20 de proverbios 7 El día señalado volverá a su casa Ok Entonces lo que esta mujer va a buscar hacer Va a enredarte En sus doctrinas y tradiciones Hasta que ya sea Mueras en ceguera O el marido regrese Porque va a regresar Yo sé algunos lo tienen por tardanza Otros lo están esperando Pero no lo están esperando Con limpieza de corazón Si nada más lo están esperando Así por esperarlo Porque piensa que cuando venga Se los va a llevar Porque piensa que cuando venga Los va a purificar Del pecado No Yo te he dicho Repetidas ocasiones Él no viene En relación al pecado Él viene a llevarse Los que son hechos A su imagen y semejanza Los que han sido hechos así Los que fueron limpiados En su sangre Y se mantuvieron limpios En la Biblia Da testimonio Que nosotros somos Reyes y sacerdotes Ayer Te leí Si recuerdas Espero Que Los Los reyes De la tierra Han adulterado Con ella Y los pueblos Han fornicado Con ella La Biblia dice Que nosotros somos Reyes Aquellos que no han Conocido a Jesucristo Que no han entregado Su corazón No se les ha dado Ese privilegio Pero nosotros sí Y al mismo tiempo Que nosotros tenemos Un rey O somos reyes También somos Considerados Esposa Novia Por lo tanto Nosotros Cuando algún Hombre Que ha nacido De nuevo Acepta Tolera O hace Algunas de las cosas Que la ramera Hace O se deja Enredar Por ella Este hombre Adultera Los pueblos Afuera Aquellos que no se les ha dado El privilegio De entrar al reino Ellos fornican Porque no tienen marido Los siguen a Dios Sin embargo Sin embargo Enfrente de Dios Ni los adultos Ni los adúlteros Ni los fornicarios Entrarán al reino De los cielos Por eso Pueblo Es necesario Que entiendas Aquí Habla que el marido Va a regresar Versículo 21 Lo rindió Con la suavidad De muchas palabras Lo obligó Con la salamería De sus labios Cosas que hace A través De tanta palabrería Muchas de ellas suaves Y tanta insistencia En palabras La gente Termina cediendo Y aceptando Las doctrinas O muchas veces Aceptando mentiras Como si fuesen verdad En estos días Hay muchas de esas Ejerciendo en los aires Que los hombres Han aceptado Como te dije antes Como los hombres Desafortunadamente A causa De la dureza De su corazón Han caído De la gracia Y entraron Bajo la protección O la cobertura De un espíritu De mentira El cual Se va a asegurar Que los hombres Crean mentiras Si Y mientras Un hombre En su corazón No exista El deseo De santidad De pureza En que Mientras En un hombre No exista La hambre Y sed De justicia En su corazón Este hombre Va a ser engañado Si Porque tu sabes Por ejemplo Un niño Cuando tiene hambre Un niño Pequeñito Como busca La leche materna Con tal desesperación Dios dijo Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos Serán saciados Si en el corazón De un hombre No existe La hambre Y la sed De justicia Este hombre Va a ser Engañado Porque en su corazón No está buscando La rectitud O la santidad Sino que se conforma Con cualquier otra cosa La apariencia De santidad En estos casos Es muy aceptable Lo que en estos días Está a pedir de boca Es lo que Anda reinando Por ahí Ese es el espíritu Del anticristo Pero vamos a hablar De ello El gran engaño Es que en estos días Lo que los hombres Se consideran a sí mismos Como cuerpo Y como cuerpo De Cristo O la novia De Cristo No son Ni uno Ni el otro Han sido engañados Por el diablo Y se quedaron Simplemente Con la apariencia Esto me recuerda A aquel hijo De Salomón Que sustituyó A Salomón En el reino Salomón Pues fue grande En riqueza Y en sabiduría Y edificó El templo De Jehová Y hizo Para el templo De Dios Escudos De oro Y toda clase Y toda clase De utensilios Después Después de que Salomón Se fue Y se quedó Su hijo Como rey Vino el príncipe De Egipto Se metió A la casa Se metió A la casa De Jehová De los ejércitos Se llevó Los escudos De oro Y el rey Joven Y pusilánime En pocas palabras Falto De entendimiento Y Miedoso Vamos a decirlo así Para que se entienda No hizo nada Simplemente Miró Llegó el rey Se quedó parado Se metió El príncipe De Egipto Sacó Todas las cosas De la casa De Jehová Se las llevó No le dijo Nada Ni pío Ni cómo estás Ni por qué vienes Lo único Que hizo Fue Hacerse Unos escudos De bronce Y ponerlos En el templo De Jehová De la misma forma El diablo Ha venido a robar Porque ese es su trabajo Robar Matar Y destruir Quitarles A los hombres Al Espíritu Santo Su escudo Más que nada El escudo De la fe Ha sido quitado Jesús lo dijo Cuando estaba En la tierra Cuando regrese El hijo del hombre Hallará fe En la tierra La fe Está en peligro De extinción En estos días Muchos de los Milagros ficticios Que se miran En estos días Son ocasionados Por unciones extrañas Estas personas Que supuestamente Son sanadas Siguen quebrantando Los mandamientos De Dios En la biblia Cuando las personas Eran sanadas Por la presencia Misma de Dios Producía en ellos Una necesidad De justicia Y de santidad Porque habían sido Tocados Por el mismo rey Excepto Cuando en sus corazones No querían creer Cuando en sus corazones Únicamente Estaban buscando Panes Y pescados En estos días No es diferente Pero que tiene que ver Todo esto Con la ramera Esta mujer Es muy sabia Este es un espíritu Ok Le digo si mujer Para entendernos mejor Pero es un espíritu Que se encarga De engañar A los hombres Aquí en el libro De proverbios Dice Lo rindió Con sus palabras Le obligó Con la samaridad De sus labios Al punto Se marchó Tras ella Como va el buey Al degolladero Como el necio A las prisiones Para ser castigado Como el ave Que se apresura A la red Que no sabe Que es contra su vida Hasta que la saeta Traspasa su corazón Ahora pues hijos Oídme Y estar atento A las razones De mi boca No se aparte Tu corazón A sus caminos No hierres En sus veredas Porque a muchos Ha hecho caer heridos Y aún a los más fuertes Han sido muertos Por ella Camino al Seol Es su casa Que conduce A las cámaras De la muerte Fíjate el propósito Tiene un propósito Y va a buscar Cumplirlo Como lo tenga que hacer Razón Falta de entendimiento La falta de discernimiento De espíritus En estos días Es mucha Los hombres creen A cualquier espíritu Que se les presenta Simplemente Por la manifestación De poder Que este espíritu Tiene La gente Cree ciegamente Porque en estos días Cualquier manifestación De poder Que se presenta Por ahí Es de Dios Específicamente Si usa El nombre De Jesús O el nombre De Jehová O usa Vamos a decir Al espíritu santo Como que lo está guiando Estos engaños Vienen a hacerse realidad A través de El pueblo Específicamente Aquellos que dicen Que fueron Limpiados Y si La ramera Va tras el alma Preciosa del varón Yo te dije antes Yo te dije antes Pero va antes Pero voy a leerte Esos versículos Pero vamos con calma Fíjate La Biblia Claramente Dice que nosotros Somos sacerdotes Sacerdotes Te dije Reyes y sacerdotes Esto viene a ocasionar Que todos aquellos Nacidos Del padre Se nos ha dado El sacerdocio Ok Porque dijo General No dijo Cierto grupo De personas Si no es Un asunto General Ahora En el libro De Levíticos Capito 21 Versículo 7 Vamos a mirar Cómo es que El sacerdote No tiene que unirse A una ramera Levíticos 22 21 Perdón Versículo 7 Dice Vamos a Leer El versículo 6 Está hablando Claro De los sacerdotes Levítico 21 Capítulo Capítulo 21 Versículo 6 Santos serán A Dios Y no profanarán En nombre De su Dios Porque las ofrendas Encendidas Para Jehová Y el pan De su Dios Ofrecerán Por tanto Serán santos Con mujer ramera O infame No se casarán Ni con mujer Repudiada De su marido Porque el sacerdote Es santo A su Dios Ok Nosotros como pueblo Debemos santidad Al gran rey Es nuestro Deber Vamos a decirlo De esa forma Nuestro deber Guardarnos Para aquel Que nos ha llamado Mucho más Aquel Que nos escogió Un sacerdote No tiene que Casarse Con una ramera No tiene que Tener Ningún Tipo De unión Con una ramera Y cuando El hombre Se une Con las doctrinas De este espíritu O quebrantando Los mandamientos De Dios Va a hacerse Con un cuerpo Con ella A causa De la seducción Las cosas Que usa la ramera Son atracciones Visibles Las tres cosas Por ejemplo Los deseos De los ojos Los deseos De la carne Y la gloria De la vida Son las cosas Que ella utiliza Pero si tú Te das cuenta Todos ellos Son carnales Los deseos De los ojos La biblia Testimonio Que el ojo Adultero Nunca se sacia La carne Tampoco Y la gloria De la vida Es una cosa Que los hombres Buscan mucho La gloria De la vida En estos días Por ejemplo Más que nada A los hombres De Dios Les gusta mucho El renombre Ella se los ofrece Les ofrece Renombre Les ofrece Poder Una congregación Grande Mucha gente Diezmos Por todos lados Dinero Buena vida Eso es lo que La ramera Ofrece a los hombres Con tal de que Prediquen las cosas Que ella quiere Que prediquen A causa de la gloria De la vida Y que los hombres Les gusta buscar Eso exactamente Ser gente De poder Reconocida O de nombre Porque eso Se siente muy bonito A la carne La carne Lo disfruta Eso y lo disfruta Mucho A causa de eso Los hombres Se entregan A sus doctrinas Y rudimentos Y empiezan A hablarte Las mismas palabras De la ramera Te miran pecando Y no te dicen nada Te dicen que Todos somos pecadores Y que Pues Dios es misericordioso Y que va a tener misericordia De nosotros Te enseñan Que Dios te ama Y que no te va a mandar Al fuego del infierno Porque Él te ama Hay muchas palabras Parecidas como esas No te enseñan A buscar Santidad Y justicia Sino que te dicen Que por el simple hecho De que tú viniste A Cristo Ya eres santo No importa Lo que hagas Después de allí Esas cosas Y palabras Te enseña La ramera Te enseña Superación personal Te enseña Autodisciplina Te enseña Autoestima Ok Claro Te enseña Cómo sobrepasar El estrés Y todo ese tipo De cosas Te enseña Vamos a decir Que esta Se convierte En un tipo De doctor espiritual Que con asuntos físicos Es más En estos días La ramera Está enseñando Yoga Al pueblo Para que supuestamente Sean personas Más relajadas Más pacíficas Que están Entre comillas Buscando a Dios Esta ramera Tiene Gran Labia En sus labios O usa Muchas palabras Lisonjeras Que hace sentir Bien a la gente Haz tu estado En alguna congregación A donde El pastor Es muy Flexible El predicador Se pone De un lado De una persona Luego se pone De un lado De la otra Está para todos lados O sea Batea para todos lados Porque quiere Estar en paz Con todos Y no quiere Ofender Entre comillas A nadie Diciéndole la verdad Para que se arrepienta De su pecado Porque considera Que es hombre Y mientras sea hombre Va a pecar Y pues no está buscando Tanto la santidad Y la justicia De Dios Sino que Le interesa más La misericordia Porque sabe Que es un pecador Y que pues es lo que le gusta Como un hombre Está quebrantado Ya cayó bajo La influencia De la ramera Y sabe Que está quebrantando Los mandamientos De Dios Pues las predicaciones Favoritas De este mismo Van a ser Misericordia Perdón Prosperidad Amor Paz Todo ese tipo De predicaciones Muy poco Va a haber Predicaciones Del infierno De juicio De ira De condenación No va a haber Todo ese tipo De predicaciones De santidad De perfección Que buscan Llevar a los hombres Y presentar Los justos Ante la presencia De Cristo Sino que te va A predicar Cosas diferentes Que te hagan Sentir bien Que aunque tú Sabes que estás Quebrantando Los mandamientos De Dios A la derecha Y a la izquierda Te estás tragando Y mordiendo Con tu prójimo Dentro de la misma Congregación Y en muchas ocasiones Hasta adulterio Se está cometiendo Dentro de la congregación Es una paganería Total Y sin embargo El predicador Como quiera Está allí Vamos camino Al cielo Vamos a ayunar Y orar Simplemente Para X cosa Ofrecen Es más Vamos a decirte De esta forma Fíjate De sus palabras Ellos confiesan Y enseñan Que la iglesia Es un hospital Esa es parte Del vocabulario De la ramera Esta se encarga De decirte Que todos somos Un mismo cuerpo O sea El cuerpo de Cristo De allí es Donde viene El ecumenismo De esos labios Ahora quiero Que entiendas Que la ramera Es un espíritu Grande No más grande Que Dios Claro Y las congregaciones O religiones De la tierra Son todas Subyugadas Por ella Esta Por eso dice La Biblia La gran Babilonia La madre De todas las abominaciones La gran ramera Eso significa Que hay más rameras Pequeñas Si Las religiones Que los hombres Han aceptado Y han escuchado La influencia De este espíritu satánico Han caído Bajo la influencia De la misma Y ejercen De la misma forma No son esas Las características De una ramera No es su trabajo Mientras te tiene Enfrente Decirte Que estás bien Aunque después Cuando te vayas Empiece a hablar No que ese No está bien No mal Para quitárselo De encima Le dicen Empiezan a estarle Tirando palabras Cuando se va Pero cuando se tiene Enfrente a una persona Se le trata De dar helado Siempre Es lo mismo La misma característica De una ramera No tiene las agallas Para decirte La verdad De la cara Porque no le importa Como estés viviendo Ella solamente quiere Privilegios de ti Y es todo En el mundo físico Los hombres que han caído Bajo la unción De este espíritu malo Solo buscan Privilegios de ti Solo buscan dinero De la misma forma Como la ramera física Busca dinero Se acuesta con los hombres Para que le paguen Unos dólares O lo que sea De la misma forma Los hombres que han caído Bajo la influencia De este espíritu Solo buscan El bienestar económico O buscan sacar Privilegios De las personas Les venden Regalos Les venden Milagros Les venden Unción Les venden Revelación Les venden Profecía Claro Todas esas son Prostituciones Sin embargo En estos días Los hombres lo miran Como santidad Porque tanto El que la vende Como el que la compra Está cegado Por el mismo espíritu Todos estos Este asunto De la ramera Es bien claro Y bien específico En estos días Y se mira Como por cualquier cosa Venden Están buscando Simplemente Lo mismo Que una mujer Ramera Está buscando Es simplemente Sacar beneficio Económico Y enriquecerse Con una forma Vamos a decirlo Placentera en la carne O sabrosa en la carne Pero que al mismo tiempo Produce destrucción A todos aquellos Que han caído Bajo este engaño El amor al dinero Es una de las cosas Más usadas Por este espíritu Tú miraste O te leí En el libro de Apocalipsis Que esta mujer Se viste Con toda clase De joyas preciosas Tanto ella Como los que la siguen Solamente buscan Riquezas en la tierra Y el evangelio Es una muy buena fuente Que produce dinero Si Todos ellos Al estilo de Judas Que se dejan engañar O venden al señor Por 30 monedas De plata Ese mismo espíritu Sigue obrando Buscando más La riqueza Terrenal Que la propia salvación De su vida Y estos Cuando te empieces A predicar De los otros espíritus Que te había dicho Van a ocasionar Que entiendas Perfectamente Por qué La dureza de corazón Ellos mismos Aquellos que han sido Engañados Están también Engañados Pero solamente Por el Han sido engañados Porque empezaron bien Empezaron bien Les voy a dar crédito Empezaron bien Por las obras del espíritu Pero acabaron En las obras de la carne Engañados Por esta mujer ¿Por qué? Porque cuando eran jóvenes Se les colgó del cuello Les habló suavecito Y les prometió cosas A mí Mucha gente Vamos a decirle Personas de renombre Han venido a ofrecerme La cobertura La razón No lo sé Pero han venido A ofrecerme La cobertura Que quieren darme Cobertura Personas de renombre Que andan predicando Por los países Le digo ¿Por qué me vienes A ofrecer cobertura A mí? Si no No soy más que Ahora sí Que una persona De barrio Pero vienen Sin embargo El Señor me enseñó Que quieren atarme Bajo Bajo doctrinas Y religiones De hombres O sujetarme A un hombre Para que De esa forma Tenga que medir Las palabras Que salen De mis labios Y no decirte La verdad Si no Pues como ya Voy a tener Gente arriba De mí Un hombre Voy a tener Que decir Lo que a este Hombre le agrade Por el temor De que me vaya A quitar La posición O que me vaya A quitar La cobertura Gracias A Jehová De los ejércitos A mi amado Señor Jesucristo Que Él es Mi fuente Él es Mi maestro Y su santo Espíritu Que me llena En el interior Y me cubre Alrededor de mí Él es Mi cobertura No la voy A cambiar Por un hombre Y te voy A decir La verdad Porque te amo No porque Esté enojado Contigo Sino para que Abras los ojos Y te arrepientas El Señor Cuando me mandó Me dijo así Ve Para que Los hagas libres Para que los saques De la potestad Al diablo Y los traigas A la potestad De Dios Y eso es Lo que voy a hacer Mientras El Señor Me permita En esta tierra Voy a destruir Las obras Del diablo En el corazón De cada persona Para que se arrepientan Y Él los sane No yo Entonces Esta mujer Ha ido engañando A mucho pueblo A través de las edades Tiene mucho tiempo Es muy sabia Sabe cómo engañar A los hombres Y específicamente En estos días Es muy raro Que tú encuentres A una persona Que no esté buscando Grandezas O que no esté buscando Riquezas Es muy raro Tan raro Que Sí Es muy raro Algunos Que tienen contentamiento O vamos a decirlo Dirían No yo no estoy Buscando riquezas Pero muy profundo En el corazón Sí Recuerda Dios conoce Tu corazón Y a causa De que en el corazón Del hombre Existe el anhelo De las riquezas La ramera Es el asunto Perfecto Porque ofrece Todas esas Recuerdas al diablo Cuando le dijo A Jesús Le mostró Los reinos De la tierra Todo esto Te doy Si postrado Me adoras De la misma forma Los hombres Que ya han sido Han sido engañados Por este espíritu De la ramera Ofrecen a los otros Hombres Mira Te doy una iglesia La vas a llenar De gente O ya con una Ya con gente Solamente ven Y predica Y vas a tener Gente allí Les ofrecen todo En estos días Las organizaciones Ya religiosas Ofrecen todo A los hombres Los mandan A la escuela Los enseñan Y ahora sí Que los hacen Dos veces más Merecedores del infierno Que ellos mismos Sí Les ponen todo En charla de plata Les enseñan En estos días El pastorado Ya no es un llamado Es una carrera Sí Una profesión Así sencillo Esas son partes O cosas Que la ramera Ha ido Cambiando Y estableciendo En los corazones De los hombres Por lo tanto Un sacerdote No tiene que unirse A una ramera El sacerdote El sacerdote Aquel que fue Constituido Llamado por Dios A ser sacerdote Él está consagrado A la santidad El señor Puso en la frente De Aarón Una 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 vendana Que decía ahí Santidad a Jehová En su frente Está Un sacerdote Tiene que ser Santo Puro No tiene que Contaminarse Por nada Ni por nadie Tiene que buscar Únicamente Agradar a su padre No tiene que Andarse dejando Llevar por las Atracciones De una ramera Un sacerdote Santo En estos días Les gusta mucho Decir somos Reis sacerdotes Pero no se imaginan Ni piensan Que un sacerdote Es santo Si Es santo De la misma Forma Así como Dios Es santo El sacerdote De Dios Tiene que ser Santo Si Ahora Deuteronomios 23 17 No haya ramera Entre las hijas Israel Exactamente No tiene que haber Este tipo De levadura Entre el pueblo De Dios No tiene No hay El pueblo De Dios Mira quiero Que sepas Como te lo puedo Explicar Dice aquí Vamos a decirlo El pueblo De Dios Está a la derecha El pueblo Del diablo A la izquierda No existe Nada en medio Ok No existe Nada en medio Ya sea A la derecha Y a la izquierda Cuando tú eres Limpiado Y sacado De la izquierda Dios te pone En la derecha Si tú Por el deseo De tu corazón Querer O cometes Un pecado Cuando tú cometes Un pecado Tú no te quedas Del lado derecho Al momento Que cometes Un pecado Eres puesto En el lado izquierdo En el corazón Del diablo Cuando estaba En el reino De los cielos Se encontró Orgullo Y a causa De un solo Pecado Fue expulsado Del reino De los cielos Y la Biblia Dice Si Dios No perdonó A los ángeles Tampoco Te va a perdonar A ti Cuando cometas Un pecado Te va a expulsar Si te arrepientes Si te arrepientes Hay espacio De regresar Pero en estos días Lo que se hace Es Dios los trae A la derecha El hombre Se regresa A la izquierda Luego se arrepienten Regresan a la derecha Luego se arrepienten De haberse arrepentido Y van a comer pecado Y se van a la izquierda O sea Eso no es un arrepentimiento Genuino Es más Eso es una Una forma De los hombres De pensar Que lo están haciendo Pero como Dios Mira en el corazón Y él me enseña Ahorita Y dice Si tú no te arrepientes Con todo tu corazón Tú no entras Al lado derecho No porque te arrodilles Y llores Y digas Padre perdóname Y sueltes Unas lágrimas Ficticias O hipócritas Ya vas a entrar Al lado derecho No El arrepentimiento Que ocasiona Para que tú entres Al lado derecho El Señor dice Es arrepentimiento De corazón Únicamente Un corazón Contrito y humillado El Señor No desprecia En estos días El Señor me enseña Que los hombres Hacen oraciones De labios Y pretenden Que ya todo está bien Cuando su corazón Realmente No 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 existe El arrepentimiento Y es por esa razón Muchas gracias Es por eso Es por esa razón Que los hombres Regresan A tragarse Nuevamente Lo que era de ellos Porque se arrepintieron De labios Y no de corazón Esa es la característica Que un hombre O define Verdaderamente Al que se arrepiente De corazón Y al que no El que se arrepiente De corazón No regresa A su vómito El que se arrepiente De labios Regresa al vómito Así que tú Consideras Considera tú Más bien De qué forma Te has arrepentido Si tú sigues Tragándote el pecado Como agua Tú no te has arrepentido De corazón Y es necesario Que lo hagas No importa Que tienes 20 años No importa En el cristianismo No importa Que seas pastor Profeta Apóstol Lo que tú quieras Si tú sigues Quebrantando Los mandamientos De Dios Amigo Necesitas Arrepentirte De corazón Porque estás engañado Si Estás engañado El asunto Una cosa Una característica De esta mujer De este espíritu De la ramera Ocasiona Si te acuerdas Te leí en el libro De proverbios Dice Déjalo Busco aquí Versículo 14 De proverbios 7 Sacrificios de paz Había prometido Hoy he pagado Mis votos Este espíritu De la ramera Es 100% Religioso Tiene apariencia De religión Ok En toda la extensión Trabaja Muy cerquita Con el espíritu Del anticristo Amén Todos estos Que te voy a estar hablando No trabajan En diferentes áreas Trabajan juntos Y mezclados Para destruir Al hombre Si una cosa Tiene la ramera Es religión Eso Es su corazón Es donde está El centro De todo Entonces cuando los hombres Terminan cayendo En religión Por eso Pablo dijo Empezaron por el espíritu Pero acabaron en la carne La apariencia La apariencia religiosa Los hombres En estos días Consideran Que están viviendo Bien En frente De Dios Porque Van a la iglesia Oran Oran Ayunan Leen de vez en cuando La Biblia Y ya son miembros De una congregación Y dan sus diezmos También Así los hombres Consideran que Pues ya son hijos De Dios La Biblia Claramente dice Todo lo que hagas Hacedlo De corazón Si alguna De esas cosas No la estás haciendo De corazón No te es contada Se te hizo religión Por lo tanto Has caído En las garras De la ramera Y en estos días Hay mucho Mucho pueblo Que se forza A entrar Al reino De los cielos Si Son forzados A entrar Quieren seguir a Dios Pero Dios dijo Nadie entra Si no es por el padre Nadie viene el hijo Si no es por el padre Nadie viene el padre Si no es por el hijo Y solamente aquellos Que Dios quiera Añadir Serán añadidos Así que pueblo Te considero Que empieces Orar por misericordia A Dios Que si tú quieres Entrar al reino De los cielos Toques la puerta Pide misericordia No entra El que quiere Ni del que corre Sino del que Dios Tiene misericordia Así que Es por eso Que existe Y existe mucho Ahora Los hombres En estos días Se han convertido En los títeres De esta ramera Ya no tiene ella Que hacer el trabajo Lo que hace es esto Agarra a un joven Lo enseña En su doctrina Y luego lo pone Este mismo Sigue haciendo la función Este mismo Como cree Y ama Esa misma tradición Las agarra a todas Y las enseña A los otros hombres Entonces Hace de los otros hombres Una apariencia religiosa Bien bonita Santa y agradable A sus propios ojos Pero no santa Y agradable A los ojos de Dios Por eso te digo Que el cristiano moderno Se ha convertido En religioso Y está cegado Si tú supieras La sorpresa Que yo me llevo De darme cuenta En qué ceguera El pueblo de Dios Está en estos días Estoy hablando De aquellos Que dicen ser nacidos De nuevo Cuánta ceguera Me he encontrado Personas de años En el evangelio Y ciegos ¿Por qué? Porque nacieron Dentro de una religión Vamos a decir esto Vienen con el corazón No sé si tú Has experimentado Que cuando te arrepentiste Te arrepentiste Con todo tu corazón Y en la iglesia Donde tú Te empezaste a congregar Empezaste a mirar Que estaban haciendo pecado Pero como al mismo tiempo Miraste que era pecado Y como los considerabas A ellos como mayores que tú Empezaste a caer Bajo la misma influencia Ahora si Dios Tuvo misericordia de ti Es posible que te apartes Si no ya te paganizaron ¿Por qué es lo que hace? La bramera ya tiene Su sistema bien organizadito Ha trabajado en esto Por años Cuando una persona nueva Llega que se arrepiente De corazón Vamos a decirlo así Fíjate lo que sucede Una persona nueva Llega con corazón Arrepentido Enfrente de Dios Y de alguna forma Fue tocada por el Espíritu Santo Arrepentirse Y escuchó la corrección Y se arrepintió Se dio cuenta Que sus caminos eran malos Acto seguido Llega la congregación Se arrepiente Se convierte a Dios Con todo su corazón Y se sigue congregando En ese lugar A medida que va creciendo Y leyendo la Biblia Se va enterando Que la Biblia es santa Y luego mira A sus compañeros En la congregación Los líderes O el líder más grande Entre comillas Quebrantando los mandamientos Bueno Acto seguido Este pregunta ¿Por qué se están Quebrantando los mandamientos? Luego la ramera Astutamente viene Como a mí me dijo A mí específicamente Me dijo así Mira Ahorita tú miras Todas esas cosas Porque estás en el primer amor Pero cuando pasen los días Ya se te va a pasar Así me dijo Vas a creer la ramera Hablándome de esa forma En aquellos días Claro Yo no sabía Que era la ramera Pero en mi En mi poco conocimiento De Dios Dije Wow ¿Cómo es eso? Dije entre mí No Que nunca pase Señor No recibí esas palabras De la misma forma Se convierte Empieza a mirar Lo que están haciendo Pregunta por qué lo hacen Y estos mismos líderes O las personas Que lo hacen Simplemente se excusan Con o se justifican A sí mismos Con versículos bíblicos O hacen una plática Acá bien grande Te enseñan una cosa A otra Y se escapan Por la tangente Y no te dan Una respuesta específica Del por qué razón Están quebrantando Los mandamientos Así Para que mires tú Que la congregación esta Está bajo la influencia De la ramera La congregación de Dios Es pura Sin mancha Dios está en el centro Él decide Cómo hacer las cosas No los hombres Para que tú mires Y luego la ramera Entra A opacarlos Tiene dos cosas Una O abraza sus doctrinas Y empiezas a tragarte La paganería Dentro de la iglesia Dos Eres expulsado Por rebelde Porque no aceptas Su doctrina Yo Te recomiendo La segunda Que te expulsen Pero no te paganices Además No te expulsa Dios Te expulsan ellos De una congregación Terrenal Que gracias a Dios Es más Si tú has sido expulsado De una congregación Porque miraste el pecado Que estaba sucediendo ahí Y dijiste Y no quisieron hacerte caso Y te expulsaron Amigo Regocíjate Y dale gloria a Dios Que te haya librado De tan grande paganería Brinca de gozo Como becerro en la manada De que te haya librado De que te paganizaran Allí Regocíjate Porque recuerda Como ya te dije La iglesia Sin manches Sin arruga Es la iglesia espiritual De Cristo De esa se miembro Esta mujer Es muy astuta Y en estos días Ha agarrado a los hombres Y los hombres Se han dejado engañar Por ella Y han ocasionado Y ahorita 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 En estos últimos tiempos Realmente Ya tiene todo Bien sentado Para que tú Le hables A una persona Que ya tiene Sus propias doctrinas Bien plantadas Y le digas Lo que está haciendo En su cara Que está mal Va a ocasionar Si Jesús Cuando se topó Con ellos Con el sistema Religioso De aquellos días No lo quebrantó Él dijo Ustedes Perecerán En su pecado No creyeron En su corazón Que era él El que les estaba Hablando El hijo Del Dios Viviente Parado Enfrente de ellos Hablándole la palabra Y ni aún así Se quisieron arrepentir En estos días El sistema Religioso De la gran ramera Está tan establecido En la tierra Que no importa Le repitas Una y otra vez La verdad A una persona Que está bajo Este asunto No te va a hacer caso Si Por eso te he dicho antes Cada una De las religiones Que usan la Biblia O el nombre de Dios Cada una Cree Que es la verdadera Eso es para que mires Cual engaño tienen Quebrantan Quebrantan los mandamientos De Dios A la derecha Y a la izquierda Y lo único Que tienen por excusa Es que somos humanos No hay nadie perfecto Esta es la excusa Más grande Que yo me he encontrado O sea Que más se usa Todo el tiempo No hay nadie perfecto No hay iglesia perfecta A todos pecamos Con el pensamiento Se peca Con los ojos Se peca Oye Acá entre nos Tú puedes pecar Con lo que tú quieras Pero Dios no te llamó A pecado Él te llamó A santidad La Biblia dice Con el corazón Se cree Para justicia No que con el corazón Se cree Para iniquidad Abre tus ojos Esta ramera Te está tragando Y te va a llevar Aquí dice Proverbios 25 Dice No se aparte Tu corazón No se aparte Tu corazón A sus caminos No hierres En sus veredas En pocas palabras No sigas El mugrero Que está haciendo Porque aún A muchos Ha hecho caer Heridos Y aún Los más fuertes Han sido muertos Por ella Wow 27 Camino Al Seol Es su casa Que conduce A las cámaras De la muerte Yo te digo Aquí derecho Para que no digas No te quedan Interpretaciones Si tú estás Bajo la influencia De la ramera Tu final Es el infierno Si Y te voy a ir Describiendo Voy a seguir Leyendo versículos Ya me queda Mañana Primero Dios Y me quedan Más días Para seguirte Hablando De estas cosas Para que tú Mires Cómo es Que en estos días Está ejerciendo En Proverbios 6.26 Dice Porque a causa De la mujer ramera El hombre Es reducido A un pedazo De pan Wow En una ocasión El Señor Me dijo Que la iglesia En estos días O la iglesia Terrenal De los hombres Los templos O iglesias Como ellos mismos Les llaman Me mostró Un montón De cuerpos Muertos Así Cadáveres Todos Podridos Y espíritus Del diablo O diablos Como sopilotes Tragándoselos Trague y trague A los hombres Aquí está escrito Porque a causa De la mujer ramera El hombre Es reducido A un bocado De pan Fíjate Bien pesado Bien pesado En estos días Ese espíritu Del dragón De la biblia Pueblo Abre tus ojos Te lo recomiendo Escucha su voz Si escuchas Si escuchas su voz No endurezcas Tu corazón Si no lo endurezcas Porque esta mujer Lo único que quiere Es destruirte Este espíritu Lo único que quiere Es destruirte Y va a ocasionar Hacerlo a través De sus doctrinas Religiones Mandamientos Tradiciones Herencias Muchas cosas Usa No le importa Ya te dije Es una ramera Hoy te abraza a ti Mañana abraza a alguien más Una de las características De la ramera Es decir Que todos somos hijos De Dios Todo hombre Es hijo de Dios Dice Todos somos el cuerpo De Cristo Es un mensaje Bien ecuménico Es amor El amor todos Unidad Terrenal Esas son las doctrinas De ella En parte Entiendes Como te digo Proverbios 23-27 Porque abismo profundo Es la ramera Y pozo angosto La extraña ¿Ves? ¿Has leído en la Biblia Que enseña Que los hombres Van a ser lanzados Un abismo sin fondo? Sí A causa De que los hombres En estos días Prefieren caminar En tinieblas Antes que Caminar en la luz El día que crucen El velo de la muerte Van a ser entregados A las tinieblas De afuera Las tinieblas De afuera Es un lugar De completa Obscuridad Y como los hombres Aman tanto Las tinieblas En estos días Ese va a ser El castigo Ahí está escrito Pueblo En la Biblia Búscalo Dice ¿Cómo te has convertido En ramera O ciudad fiel? Ok Vamos a decirlo así Vas caminando Por la calle Eres mujer Ok Joven No sé Unos Dieciséis años Estás en la edad Del amor Vamos a decirlo De esa forma Tienes necesidades En tu casa Problemas Necesidad económica Te encuentras Te encuentras A una señora Muy buena Muy bien vestida Elegante Buenas ropas Se porta bien Distinguida En el hablar Y esta mujer Te mira Y te mira Con la necesidad Y a causa De la necesidad Mira tu cuerpo Y ve que tienes Uno decente Te ofrece Trabajar Ven Yo tengo mejores Cosas para ti Te hace planes Te dice Lo que podrías tener Y como tienes Necesidad Pues terminas Higuiendo Esta mujer Te va a enseñar El oficio De lo que ella hace Te va a hablar Bonito No te va a hablar De morales Te va a hablar De riquezas No te va a hablar De que tienes Que acostarte Y revolcarte Con los hombres Te va a hablar De las cosas Que vas a tener Una casa grande Carros de lujo Toda la ropa Que tú quieras De la marca Que a ti te guste Y lo vas a mirar Así Y así te va a enseñar Te va a enseñar A ser una ramera Igual que ella Lo mismo Es en el asunto espiritual Aquel Que es seducido Por ella misma Se convierte A sí mismo En una ramera Sí ¿Por qué? Porque de la misma forma Como ella Acepta Y tolera Todas las cosas Así los hombres Aceptan Y toleran Todas las cosas Por ejemplo Mira Para que mires Que los hombres En el sistema religioso Cristiano Han entrado A lo que es Aprendieron A hacer rameras Pequeñas Han aceptado La yoga En el cristianismo Han aceptado La nueva era Han aceptado El ecumenismo En estos días El católico El cristiano Los mormones Testigos de Jehová Judíos Musulmanes Budistas Todos juntos Ok Para que mires Como la gran ramera Ha enseñado A los hombres A hacer rameras También Porque se prostituyen Con cualquier tipo De doctrina Simplemente Buscando la paz O sea Eso es una cosa Que el anticristo Va a hacer a plenitud Pero ya está Obrando también Sin embargo Todas esas cosas No se ven Los cristianos En estos días Toleran todo Toleran todo Y sabes cuál versículo Usan para defenderse Para el puro Todo es puro Y para el que no No En pocas palabras Aparte de que están Llenos de iniquidad Todavía dicen Que están puros O sea Eso enseña Uno engaño total Aceptan todas Esas cosas En estos días Fíjate Aquí en corto La música Se ha paganizado A tal grado Que Reggaetón Cumbia Bachata Norteña Rancheras Corridos Narcocorridos Cristianos Bueno ya no Ya no tienen nada De narco Pero ya no va a falta Que saquen la pistola Todo este tipo de cosas La paganería Que se ha hecho Las iglesias Parecen congales Han aceptado La iniquidad Por todos lados Quieren convertir A los que no son Convertidos Con la misma iniquidad Que ellos tienen Eso es para que Mires como la ramera Ha venido Ha venido A ocasionarles Los enseñó Los educó Y ahora tienen que aceptar Todas las otras cosas Pueblo El evangelio es buenas nuevas Y el evangelio es santo Si tú no Consideras Cantar En el reino de los cielos Un reggaetón No lo cantes Aquí en la tierra Si tú en el reino de los cielos No consideras Cantar Estoy hablando del reino físico Allá arriba En el reino espiritual En el cielo Donde está Dios No sé Una bachata O cosas así Cosas que vienen Del mismo diablo Yo te he dicho antes Al diablo No le importa Como lo dice No le importa Que le pongas Palabras cristianas Porque lo hace Lo que hace Que muevas la patita Cuando estás escuchando La música No es la letra Es la música Estás escuchando Sí Palabras Entre comillas De Dios Pero estás escuchando Música Que hace que la patita Se mueva Y te den ganas De mover el bote Esas son cosas De la ramera Te está enredando La verdad A medias Es mentira Una de dos O lo haces 100% O no haces nada Para que mires Que esta mujer Realmente Ha enseñado Bien a los hombres A aceptar Todo tipo De paganerías Todo tipo De paganerías Es más Toda la unción Falsa Que se ha mirado De la tumbadera Eso viene exactamente Del hinduismo La religión hindú Pueblo Dios te bendiga Y te guarde Y mañana Si Dios permite Continuamos Haga resplandecer Su rostro sobre ti Tenga de ti Misericordia Y de paz Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo El ministerio exoíxos Puede contactarnos Al 512 215 1977 512 215 1977 O bien Uncamino Arroba M.E.com